Buenos días, este es el parte de rutas del viernes 23 de junio en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Inicio normal en el corredor de la Ruta Nacional número 13, el tramo Arroyo Verde-Puerto Madrid, Madrid-Treleu, con calzada húmeda por las lloviznas de las últimas horas. Entre Comodoro y Treleu, por la Ruta 3, también el estado es normal de la calzada. Atención, presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad Nacional realizando distribución de sal. En la Ruta 26, también normal entre Comodoro y Sarmiento, calzada húmeda por riego con sal. Esta situación se repite entre Sarmiento hacia Empalme con Ruta Nacional número 40, desde allí hacia Río Mayo y límite con la provincia de Santa Cruz. Heladas leves durante esta mañana. En la Ruta 260 de Ripio, desde Empalme con Ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile, el estado es normal de la calzada húmeda, se registraban lloviznas durante esta mañana. En la Ruta 25, entre Raúz o Treleu, también normalidad, calzada húmeda en el inicio de la jornada. Entre Treleu y las primas, normalidad, precaución a partir de kilómetro 199 al 206, allí está en marcha. La obra de repavimentación del acceso a las plumas. Y además, entre las plumas y los altares, hay tres desvíos por obras, hay que transitarlos a baja velocidad. Entre los altares, paso de indios, normalidad, calzada húmeda por riego con sal. Se repite esta condición entre paso de indios, Teca también, heladas leves. Durante esta mañana, viento moderado entre Teca y Esquel. Por Ruta Nacional número 40, el estado es normal de la calzada húmeda por riego con sal. En ese sector, en la Ruta 40, entre Esquel y el acceso al Bolsón, estaba lloviendo durante esta mañana. Mucha precaución en sectores con baches. Habrá equipos viales trabajando durante esta jornada. Sectores con neblina. Lo mismo está ocurriendo en la Ruta 259, entre Esquel y Trevelin. La calzada está húmeda también. Lloviznas se registraban durante esta mañana. Alta nubosidad. Lo mismo ocurre entre Trevelin y Límite con Chile. En la Ruta 40, entre Teca y Gobernador Costa, también el estado es normal de la calzada húmeda por riego con sal. Y extrema precaución desde Gobernador Costa hacia el acceso a Facundo por calzada con hielo. En algunos sectores hay equipos viales trabajando. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.com.